si estás buscando la mejor sensibilidad configuración para pegar más disparos a la cabeza y ajustar tu sensibilidad a la perfección quédate aquí hasta el final que estás en el vídeo correcto así que vamos al flow con la mano dentro del short delas y te ver molhada venga cinderela voy a aproveitar que to la coma de la wey que es lo que mi gente linda de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo contenido para el canal y para ustedes mi gente el día de hoy quiero darle las gracias a esa persona que aún siguen activo en el canal comentando su dispositivo y pidiendo que los saluden mi gente muchas gracias en especial a toda esa persona que están suscritos y si tú aún no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal porque en esta semana vengo con una colección de sensibilidad configuración para cada tipo de dispositivo solamente comente el tuyo y así estaré más atento para así modificar una sensibilidad configuración especializadamente para tu dispositivo gente el día de hoy la sensibilidad configuración que verán está totalmente rotísima funciona para la ump y para la diesel mi gente especialmente parece otro tipo de alma y en verdad una vez la pongan en su dispositivo verán la diferencia solamente quiero despedirle que den su buen like y vamos al flow no olviden suscribirse a antes de empezar con el vídeo mi gente quiero darle un saludo especial a toda esa persona que siempre viven activo en el canal comentando su dispositivo piden que los salud de su comentario bueno y comentario también negativo muchas gracias a todos por el apoyo así que mi gente no olviden suscribirse y vamos al flow con la sensibilidad configuración oigan que lo que es mi gente grande lo que todas esas personas que están ahí frente a su pantalla de dispositivo o de la televisión lo que sea presten mucha atención bien de que lo que van a ver a continuación es algo muy relevante mi gente esta sensibilidad o sea esta alteración interna que trae su dispositivo quiero prestar atención porque me gustaría que muchos de ustedes aprendieran o sea todos aprendieran a activarlo para en cualquier momento que quieran hacerlo no tengan que ver un vídeo para que para activarlo así que presten mucha atención y vamos al flow mi gente ustedes simplemente tienen que entrar al ajuste le damos un clip ajuste entramos ajuste le damos un clip también a la barra del buscador de ajuste y como pueden ver aquí no va a aparecer todo por ejemplo aquí escribimos lo que es velocidad de puntero a mí me parece con velo una vez ustedes escriban esto le van a aparecer tres opciones la cual es velocidad del curso velocidad del puntero y velocidad de desplazamiento rueda mi gente yo le voy a la segunda opción le damos un clic y no va a salir esta ventana como pueden ver una vez ya estemos aquí aquí hay un pequeño error la cual por medida de actualizaciones no me aparece un porcentaje de altura la cual cuando vaya a alterar por ejemplo esta alteración la hora dejar a la mitad señores a la mitad o sea un poquito más hacia arriba de la mitad traten de ponerlo así como en pantalla y fácil y sencillo la velocidad de desplazamiento rueda mi gente le damos también a alterarlo no lo vamos a poner tan lejos pero solamente un poquito hacia arriba de la velocidad del puntero así tendrán más agarre porque esta sensibilidad lleva otras alteraciones que en combinación hacen una bomba una vez ya tengan eso activo le damos hacia atrás hacia atrás vamos hacia abajo hacia abajo y donde dice accesibilidad le damos un clic y como pueden ver aquí aparecen varias opciones que más adelante les estaré mostrando cómo utilizar target black entre otras alteraciones internas pero por el momento vamos a darles a interacción y habilidad le damos un clic a interacción y habilidad como pueden ver nos va a aparecer esto que aparece aquí en pantalla donde dice retraso de pulsar y mantener pulsado mi gente largo 1.5 segundos todo dependiendo en cual usted lo tenga que me parece de este porque ese fue que yo puse en una alteración interna pasada le damos un clic para cambiarlo a mediano un segundo de los medianos un segundo y van a ver la diferencia totalmente al 100 una vez ya tengamos esto también activo le damos hacia atrás donde dice acción automática al detenerse el puntero que es esta opción le damos un clic también y como pueden ver ya eso se lo mencioné en otro vídeo como pueden ver aquí le aparece una pequeña un pequeño desarrollo del funcionamiento que hace esto como pueden ver aquí una vez ya usted hagan un clip en su pantalla que todo que no sé para seguir mira lo que sea ahí se estará activando el auto apuntado inmediatamente y verán que la mira le va a jalar del cuello a la cabeza así que presten mucha atención y vamos a poner el retraso mi gente le damos al retraso alterarlo lo dejamos ahí en el 900 por ciento de ms ni atrás ni hacia adelante mi gente así que vamos al flow le damos hacia atrás hacia atrás y ya no olviden mi gente suscribirse activa la campanita y también presten atención pero mejor botón de disparo y también la sensibilidad así que vamos al flow como no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!